El blog de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, quisiera de una forma afectuosa y con un deseo sincero desearle a todos ustedes una feliz Navidad de este año que ya va acabando 2018 y también que el año 2019 sea para todos ustedes próspero y que su vida vaya buenos derroteros y puedan tener un proyecto de vida y que puedan irlo realizando a partir de este año nuevo de 2019. Yo quisiera decirles solo una breve palabra en relación a este año, a esta Navidad y a este año nuevo. Yo diría, yo les diría a ustedes que estemos despiertos. Porque muchas veces no estamos despiertos, estamos medio dormidos, que miremos a nuestro alrededor, que no estemos ante la vida con un sentimiento egocéntrico de ser el centro del universo, que abramos nuestra vista, nuestra mente, nuestros sentidos al mundo y que veamos que el mundo no somos nosotros. El mundo es infinitamente más que nosotros. Nosotros somos un elemento importante, pero un elemento de ese mundo. Que abramos nuestros ojos, nuestra percepción, nuestra mente e intentemos entender al mundo y en ese entendimiento que tengamos unos brazos abiertos para poder compartir con los demás. Es decir, con un sentimiento fraternal y solidario compartir nuestra vida. Y eso podemos hacerlo con cosas muy sencillas. Mire, por ejemplo, saludar a la gente, cuando estemos hablando con la gente, sea quien sea, saber escuchar, escuchar con atención, no estar hablando y queriendo salir corriendo. Si estamos un minuto hablando, que sea un minuto de verdad. Compartir cosas de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro tiempo libre con los demás, pero percibiendo la diferencia y estando abiertos a esa diferencia a poder no querer que todo gire alrededor nuestro. Por tanto, esta idea de estar despiertos y abiertos y mirando al mundo de una forma no egocéntrica, es la idea que quiero transmitirle para este nuevo año 2019. Feliz Navidad, feliz año y gracias a todos ustedes. Feliz Navidad, feliz año y gracias a todos ustedes.